Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La presencia de la viruela del mono, viruela símica en la ciudad corazón, ha generado espanto entre santiagueros. Hay muchos niños que no están vacunados todavía contra la viruela o la varicela por ignorancia de los padres. Porque imagínense lo que nosotros hemos pasado por culpa de la pandemia del COVID-19, que todavía ni siquiera podemos decir que están sanos y salvos respecto a esa situación. Fíjese ahora, la viruela del mono, un nuevo virus, una nueva infección que nosotros ni siquiera conocemos y siempre nos cuentan cosas y nos cuentan historias que nosotros no estamos seguros si son verdaderas o son falsas. Ante la inquietud que les provoca la presencia del virus, hacen el llamado a las autoridades a no descuidarlos. No salgamos de una cuando ya no está llegando la otra, entonces pedile a Dios que interceda por nosotros. Llamen al pueblo a vacunarse o a hacer algo porque no se puede quedar sin el pueblo porque las enfermedades no se pueden dejar que echen raíz. Sin embargo, Salud Pública da garantías de que la presencia de la viruela símica en Santiago no debe ser motivo de alarma. Al pie de la letra, cumpliendo con todos esos programas, con viruela y sin viruela, con dengue y sin dengue, con malaria y sin malaria, siempre previniendo un paso adelante. Ya tenemos la medida tomada preventivamente, pero si ocurre tenemos cómo darle tratamiento, dónde llevarlo y cómo seguirlo. Entonces ya los epidemiólogos se encargan de eso, hacen lo que ellos llaman un circo alrededor, los cercan todos, donde aparece una gente con ese problema y se maneja ese grupo de gente aislado para evitar la propagación. La paciente de 51 años en condiciones estables se encuentra aislada en Santo Domingo, en el Hospital Militar Ramón de Lara. Los síntomas que presentó la paciente fueron fiebre, cefalea, fatiga y se encuentra bajo vigilancia con tratamiento. Pese a que no se han registrado muertes a causas de la enfermedad en Santiago, los casos de dengue aumentan, por lo que residentes insisten en que las autoridades deben continuar interviniendo en la ciudad. No, que donde haya dengue que vaya y formigue y limpie la área, porque hay que limpiarla para que no haga daño a ninguno de nosotros. He oído decir que hay personas que tienen dengue, que hay brotes de dengue, o los mosquitos. No he visto que estén fumigando por allá todavía, al menos en el pedazo donde yo vivo. Ante la inquietud, Salud Pública llevó a cabo una jornada contra el mosquito Aedes a Yiti, en Santiago Oeste, uno de los sectores con más casos febriles sospechosos de dengue. Aquel que tiene agua en tanque, que le eche el abate, que se le va a dar, se le va a dar una educación para eso, y también el cloro, que usen el cloro todo alrededor y que le atatan. Nos encontramos aquí para intervenir varias de las comunidades que son más vulnerables. Este es el edificio diseñado como sede de los bomberos de Santiago. Desde hace 13 años se levanta en la comunidad de Hoya del Caimito, pero lo único que ha avanzado es la maleza que los rodea. Debería la autoridad hacer un esfuerzo y terminar esa construcción, que eso es dinero del pueblo, que está ahí parado. Bueno, el Estado tiene que reactivar esa construcción y terminarla, porque realmente se necesita un bombero cerca por aquí. El lugar por el abandono se ha convertido en una guarida para la delincuencia. Termine la obra ya que está paralizada, está en estado de abandono, personas penetran en ese lugar, no sabemos con qué fines, y para darle un mejor servicio a la ciudadanía, debería terminar esa obra y que funcione en el cuerpo de bomberos. Yo encontré una cartera incluso ahí, de una joven Catracán parece, y estaba todo tirado ahí, los papeles, pero sería bueno que arreglen eso ya, porque eso trae mosquitos, mire el vasudero que hay. El intendente del cuerpo de bomberos, Alesi Mosca, reconoce las dificultades financieras del ayuntamiento para concluir esta y otras obras. No reciben su porcentaje que deben recibir a nivel, por ley, y es por eso de que usted ve, yo le menciono cuerpos de bomberos en lugares que usted se echaría para atrás y cuando yo le diga que un jefe de bomberos cobra 3 mil pesos y un subaterno cobra 1 mil pesos al mes. La construcción del edificio sede del cuerpo de bomberos de Santiago comenzó a levantarse en la gestión del exalcalde José Enrique Sue. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.